Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme te alegrarás de mi suerte ¿Qué mal te hice que no supiste perdonarme? ¿Qué mal te hice que me pagas con la muerte? Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste ¿Qué mal te hice que no supiste perdonarme? Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La apuñalada que me diste ¿Qué mal te hice que no supiste perdonarme? ¿Qué mal te hice que no supiste perdonarme? ¿Qué mal te hice que no supiste perdonarme?